Pauti con nosotros en su programa Sin Escalas, todos los sábados a la 1 de la tarde por Canal 13, cobertura nacional y presencia en todas las cableras del país. En nuestras redes sociales y sitios web, contamos con variedad de paquetes y opciones para que usted se anuncie a nivel nacional. No lo piense más, Sin Escalas, su mejor opción para dar a conocer su producto o negocio en todo el país. Sin Escalas